Estas son las noticias más relevantes de Querétaro al momento en este miércoles 13 de diciembre. Este jueves 14 de diciembre se separará de su cargo el secretario particular, Josué Guerrero Trápala, y asumirá esta posición Carlos Herrerías Tello de Meneses, informó el gobernador Mauricio Curi. Josué Guerrero dejará su cargo porque busca competir por la candidatura a la presidencia municipal de Corregidora. El gobernador indicó que por motivos del proceso electoral, este es el último cambio que se registrará en su gabinete. Antes se separaron Guadalupe Murguía de la Secretaría de Gobierno y Agustín Durantes de la Secretaría de Desarrollo Social. La madrugada de hoy se registró un accidente vial en la carretera federal 57 a la altura de la comunidad del Saus, en el municipio de Pedro Escobedo, en dirección a Querétaro, con un saldo de una persona muerta y al parecer el fallecido era un trabajador de las obras de vialidad federal que se encontraba abanderando la zona de obra. De acuerdo a los primeros reportes, uno de los vehículos involucrados no se percató de las obras que estaban realizando sobre la autopista federal y al tratar de frenar no logró e impactó a otras cuatro unidades. Uno de esos vehículos golpeó y proyectó a un trabajador de las obras que estaba abanderando en la zona. Ayer por la tarde murió una mujer al ser arrollada por una unidad de transporte colectivo de la empresa Crobus. Al respecto, la Agencia de Movilidad en el estado de Querétaro informó que derivado del hecho de tránsito ocurrido en Avenida Universidad y Tecnológico, se activó de inmediato el protocolo de atención al usuario. Los menores involucrados en este hecho fueron valorados en el lugar por cuerpos de emergencia y se reportó el deceso de una mujer. Al respecto, la agencia se puso en contacto con el concesionario y dará seguimiento para que cumplan todas sus responsabilidades mediante la cobertura de gastos médicos y funerarios que resulten. Asimismo, se inició un procedimiento administrativo de sanción y actuará con estricto apego a la norma vigente para determinar las sanciones administrativas que correspondan, con independencia de cualquier responsabilidad de tipo penal. La Feria Ganadera Internacional de Querétaro registró un saldo blanco ya que no se presentaron incidentes mayores en materia de seguridad, reportó el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez. Comentó que gracias a la colaboración del personal de seguridad privada y pública de varios municipios y de la Policía Estatal, los incidentes que se presentaron se desactivaron de manera oportuna. La feria concluyó la madrugada de este miércoles, cuando terminó el último concierto que se llevó a cabo en el Palenque. La implementación del operativo de revisión de mochilas en las escuelas de educación básica no necesariamente violentaría un derecho humano, afirmó el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, Javier Rascado. Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación respecto a este operativo, que de aplicarse debe garantizar la aplicación de ciertos protocolos y principios para que no sea violatorio. Se tendría que revisar, dijo, que cumpla con principios específicos como los de legalidad, oportunidad, consentimiento, entre otros. Uno de los principios que se deben respetar es que haya consentimiento de los padres de familia para realizar dicho operativo.